Bienvenidos al Festival de K-Pop 2022. La Embajada de Corea y Nicaragua organiza este festival para todos los amantes del K-Pop y la cultura coreana. Sean todos bienvenidos al Festival de K-Pop 2022. Tal vez la noche de hoy podemos ser testigos del surgimiento de una nueva estrella de K-Pop en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡ La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!